El doctor Alfredo Jalife en un intercambio de ideas con un participante de la ponencia magistral ¿Por qué no hay un Silicon Valley en México? Comenta acerca de los diferentes eventos que marcaron una época en la investigación en Estados Unidos. Además habla de México y su gran fortaleza geodemográfica. Rápido, yo pienso que Silicon Valley fue un fenómeno, fue un fenómeno que aprovechó muy bien Estados Unidos y se va a dar solo una vez en la vida. Entonces, soñar con un Silicon Valley es como querer crear la penicilina de nuevo, ¿no? O sea, no tiene un sentido. No, pero cuidado, ¿eh? Mira, el siglo XIX de Estados Unidos fue prodigioso y el XX, sobre todo con Edison. Se da Edison, pero un genio, todo lo que creó, lo que inventó. Sí, bueno, y a lo que voy es que… Y era pre-Silicon Valley. Pero hay que acordarnos de que Silicon Valley… Proyecto Manhattan, la bomba nuclear… Sí, pero Silicon Valley tiene una cualidad que es la misma de Estados Unidos, que se crea en base a las grandes mentes del mundo. O sea, Silicon Valley compra las mentes de todo el mundo, de China. Bueno, hoy, por ejemplo, tienen un problema… Qué bueno que estamos así interactuando. Tienen un problema que además Steve Bannon, que fue el… Pues yo diría el ideólogo y estratega de Trump, ya tienen miedo en Silicon Valley. ¿Por qué razón? Lo digo no en forma racista ni racial, pero es la realidad porque ellos lo dicen. Ustedes saben el gran número de indios, sobre todo de religión hindú, que no es lo mismo indio que hindú, pero obviamente prefieren a los indios hindús, religión hindú. Y más si son Sikhs, que son monoteístas indios, los prefieren, los preferían en Silicon Valley. Incluso a nivel de trabajo, ellos tienen una visa especial, pues son los cerebros. Tienen una gran facilidad en la India a la cuestión matemática, computacional, también hay que reconocerlo. Y hoy la mayor parte de sus recursos humanos pertenecen a ese grupo. Pero ahí entra una cuestión de seguridad nacional. Oye, si Snowden te vendió, pueden tener un Snowden del subcontinente indio, etc. Entonces ya también ellos están pensando que crearon un monstruo, Silicon Valley, que tienen que domar. Es que fue muy lejos. Vean, ya para que nos ubiquemos entre México y Estados Unidos, qué bueno, te voy a dejar hacer las preguntas, obviamente. Pero es como estuvo bien la interacción y a mí me gusta mucho. Vean, para que nos demos cuenta de la dimensión de la que estamos hablando. El Producto Interno Bruto Nominal de México es de un millón de millones. One trillion, en inglés. Es lo que es el valor de capitalización de mercado de Apple o de Amazon. Una, una empresa de Estados Unidos, de Silicon Valley, de sus joyas. Claro, me va a decir que la bolsa de Estados Unidos está sobrevaluada, etc. Si uno ve las cifras de Alibaba o de Tencent o de Baidu, pues no valen lo mismo, etc. Bueno, pues entonces hay que comprar acciones chinas. Casi les estoy dando secretos dónde ahorrar. Pues si vale la mitad y las otras las tienen infladas. No estoy haciendo promoción. A mí no me dan comisión en la bolsa china. Yo soy universitario. En la universidad se dice todo, todo. Bueno, lo que hay que decir. Hay cosas que no se dicen. Pero en general a ese nivel, digo, para ver la dimensión en la que estamos y su reflejo financiero. Es decir, Estados Unidos es una potencia financiera en crisis. Ya no es potencia económica. Ya en nivel de paridad de compra, ya China la rebasó. Ya India rebasó a Japón. Hoy India es la tercera, no la cuarta, superpotencia económica en paridad de compra. Si el mundo ya cambió. Y aquí seguimos con mismos esquemas, caducos, fallidos. Bueno, por lo menos Andrés, yo creo, si alguien me pregunta qué hizo bien Andrés en su primer año. Obviamente hay muchas fallas. Yo soy un crítico por antonomasia. Lo primero que hizo bien es sacar al PRIAN de los PIN. Eso ya es maravilloso. Eso ya, estamos bien. La otra se pronuncia en contra del neoliberalismo. Y es otra ganancia. Es decir, ya tiene rumbo, por lo menos. Que el rumbo es más difícil de acceder a él que lo que él planeó desde el inicio. Porque él es muy idealista. Lo ha hecho llevar a una política gandiana. Sí, pero no lo quiero decir en voz alta. Así que si lo escuchan, no lo van a escuchar. A Gandhi lo mataron y nunca gobernó. Martin Luther King lo mataron y nunca gobernó. Andrés está gobernando. No son ejemplos equiparables. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? No me quiero imaginar al país sin un presidente ahorita. Cuando Morena se está matando una bola de caníbales que tenemos adentro, ¿para qué hablamos? Yo soy cofundador. Me da hasta vergüenza. Eres al tipo de gente. Bueno, pero así son las transiciones. Estamos en una fase de transición. Yo me lo dije una frase en Villahermosa, en su tierra. Le dije, es una frase de Gramsci, ni siquiera es mía. Y la cita el presidente. Me dio mucho gusto que lo haya citado. Habla de que, como lo dijo Gramsci, sino que es la caída de un viejo régimen que no acaba de morir y el nacimiento de un nuevo régimen que no acaba de nacer. En esa fase estamos. Entonces, también hay que entender la coyuntura. Vean, otra cosa que ha manejado muy bien, nos guste o no, la relación con Estados Unidos. No es fácil. Teníamos senadores que se pusieron la camiseta de Hillary en el Congreso. Es ignominioso. ¿Cómo? Bueno, ella es sonorense, tiene otra geografía. Te ve azteca, no es otra geografía. Bueno, entonces aquí el... A lo que quiero llegar. No, pero en la Cámara de Representantes, digo, en el Senado. Viva Hillary. Y atrás la patria es primero. Vean, nosotros tenemos que ser autárquicos. China, ¿por qué está creciendo ese paso? Se puso en la mente 2025, el año 2025. La autarquía. Ser autosuficiente. Es muy difícil ser autosuficiente, también hay que entenderlo. Todos dependemos de alguna manera de alguien. Pero nosotros somos excesivamente dependientes del modelo que tenemos arriba. Se ha manejado bien a ese nivel. La relación con quien sea tiene que ser óptima. Nosotros no podemos pelearnos con Estados Unidos. Nada más si nos quitan el gas, ya tenemos problemas con el gas. Un país petrolero. Bueno, se entregaron todo. ¿Quién quiere que yo haga? Los itamitas neoliberales, pinochetistas, neofranquistas, televisos, crauses, castañedas, aguilares, camines. Y toda esa fauna, entregaron todo. Y aplauden. Y el modelo a seguir era Chile. Chile es una cosita, no es... Bueno, no, no, olvídense. Chile es un país pequeño. Es nada. Yo cuando estuve en Chile, yo era asesor de un grupo importante en Latinoamérica. Coincidí con Ruggiser Dorbus, que era el profesor de Pedro Aspi luego de Videgaray. Dos apátridas, para no decir amátridas. Y lo dijo. Chile es un país de quinta. No tiene la... Chile que tiene 18 millones de habitantes, por favor. La colonia El Valle tenemos más mexicanos. Digo, no perdamos la cabeza. Somos una potencia demográfica, la principal de Norteamérica. Tenemos 125 millones de mexicanos aquí y 55 en Estados Unidos. Somos la primera etnia de Norteamérica, más que los blancos WASP de Estados Unidos. A veces no vemos esa dimensión. Y pese a todos los pésimos manejos, seguimos en el G20, aunque estemos en el lugar físico. Entonces, eso también no hay que perder esa dimensión. Le ha tocado muy difícil recibir un país desahuciado. Bueno, él trae un mensaje esperanzador. Bueno, él es político, yo no soy político. Yo creo que si me dan un puesto y lo acepto, cambia mi lenguaje. ¿Cómo? Perteneces a un equipo. No te mueves solo. No se mueve su explicación. Ahorita soy suelto por eso. Creo que por eso me tienen suerte, porque puedo hablar. No, pues en el momento que entres al gabinete, estamos las... Lo que usted quiera, señor presidente. Viva Tabasco, día y noche. Así es la política. Yo no soy político. Es la tristeza. Bueno, pero no se pidieron la independencia de Yucatán tampoco. No van a decir aquí, fue a pedir la independencia de Yucatán, porque pidió la independencia tecnológica desde la Universidad Tecnológica de Yucatán. No, hombre, otra bomba. Bueno, entonces, en resumen, la cuestión migratoria del sur, manipulada por Soros, porque México se está jugando una batalla entre Soros y Trump, en suelo mexicano. Todo lo de Yucatán, todo lo de la Sierra de Sonora, tiene lectura a ese nivel. Tiene que ver con el impeachment de Trump, tiene que ver con su reelección. El asesinato de tres mexicanos que nadie se lo imagina y se lo explica en Jordania. Es de Kinder, manual de Kinder. Está bien armado todo. Todo está armado, todo tiene explicación, todo.